Llegaba Caballero, y aquí está la reiteración, es el Lagarto Fleita, muy bien el arquero de Vélez, recuperando la pelota. 34 minutos, Corocito, el cabezón Ruggeri, y así San Lorenzo se ponía 1 a 0. Allí está el defensor, marcando el único gol de este partido. Allí está Abreu, ese es Abreu, la jugada individual de Abreu. El que salvaba una vez más era Caballero. En el partido anticipado, en el estadio Fernando Miele, San Lorenzo, le ganó a Vélez por 1 a 0. A puntero con 34, Lanús 32, Independiente 31, Racing tiene 28, San Lorenzo 27, Vélez 23, Boca, Rosario Central, Newberts 22, con 20 están Platense y Gimnasio Grima de La Plata, con 19 Colón, 18 para Gimnasio Grima de Julio, y Estudiantes de La Plata, 17 Ferro, 16 Huracán, 15 Unión Español y Huracán Corrientes, junto con Banfield, tienen 13. Esta es la próxima fecha, Banfield perente a Estudiantes, Unión con Colón, Gimnasio Grima de La Plata, Lanús, Independiente San Lorenzo, Vélez Huracán Corrientes, Newberts River, Ferro, Racing, Boca Platense, Huracán Gimnasio, Gimnasio y Grima de Cucuy, Español Central.